El concurso de belleza internacional rechazó la participación de una mujer ucraniana por ser mamá y estar casada. Miss Universo se ha envuelto en polémica en los últimos días luego de aceptar la participación de las mujeres transgénero Ángela Ponce y Belguín Batkus. Sin embargo, la Miss Ucrania Verónica Didusenko fue descalificada de la competición por tener un hijo, Ángela Ponce. Imagen Google la Miss Ucrania ganó la competición en su país en el mes de septiembre, pero una semana después se conoció sobre su situación personal e hizo que la sacaran del concurso Belguín Batkus. Imagen Google según el diario El Espectador, Didusenko, inició una campaña desde que fue descalificada que que no se discrimina a las mujeres que tienen hijos y que no sean solteras, pues el reglamento de Miss Universo fue realizado en 1951, millones de mujeres solo pueden participar si no tienen hijos. En 2018 esto simplemente no es correcto. Esta discriminación por motivos de maternidad debe terminar, publicó la ucraniana en su cuenta de Instagram, sigue leyendo, video. Detienen a tres hombres, asesinaron a chofer de Uber, asesinan a un hombre a balazos en el fraccionamiento y de algo así puedes ocultar las conversaciones prohibidas en Whatsapp. Si no traía arma de fuego presunto asaltante que intentan linchar comerciantes muere, motociclista al impactarse con camión de carga videos AM para ti, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!